¿Qué es la seguridad social? Yo quisiera pedir la propuesta que ha hecho en el día de hoy el diputado Ramón Cabrera con respecto al dinero que tienen las AFP, que es un dinero que dicen que le ha quedado acumulado de personas fallecidas cuyos parientes no lo han reclamado. Y también voy a pedir la opinión de algunos legisladores. Antes que eso, voy a saludar a Pepe Abreu, Rafael Pepe Abreu, que es el presidente del Consejo Nacional, de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical. La Confederación Nacional de la Unidad Sindical. ¿Cómo está usted? Muy bien. ¿Cómo está usted? Bien, bien, bien. Y estando aquí, mucho mejor. Me alegro de que usted haya aceptado venir a conversar sobre esto. Sería bueno, antes de escuchar, y usted es muy didáctico cuando explica, que usted le explique a la gente de qué se trata esto. Hemos visto que es un tema que ha ganado en titulares, que todo el mundo está hablando de eso, pero usted hace mucho tiempo que lo estaba alertando. Y hay mucha gente como usted que hemos hablado de eso. Sí, y en principio, uno lo decía, mucha gente no lo entendía, la gente entiende cuando a las cosas le pasan en los hechos. Usted sabe que esto comenzó con dos años. Las AFP idearon un mecanismo, ¿verdad?, en el que se establecía que si a los dos años un sobreviviente no reclamaba los derechos, perdía automáticamente la oportunidad de reclamo, caducaba. Dos años. Dos años. O sea, yo tengo mi dinero y si no lo reclaman mi familia a los dos años ya no era mío. Ya, caducó. ¿Qué pasa? Dos años era muy breve, se decía, en el papeleo nada mal, buscar la tenacimiento, la legalizarla, etcétera, etcétera, la enterarse de que estaba su familiar ahí. Se perdía el dinero. El consejo, entonces, posteriormente lo aumentó y lo extendió a siete años. Pero, ¿qué pasa, Edith? Sigue pasando lo mismo que pasaba con los dos años porque hay un tema que hay que entender. Edith, cuando este sistema comenzó, las AFP contrataron un grupo de jóvenes que se trataban a todo el país, a rincón más recóndito de la República Dominicana, iba en persona a filiar a cualquiera, aunque no estuviera trabajando, al sistema de pensiones. ¿Por qué? Porque lo que las AFP calculaban era, bueno, si Edith Febre no está trabajando, pero cae en un trabajo, yo la tengo automáticamente cautiva. Ya. Si Pepe Abreu cae, lo tengo cautivo. Entonces, vamos a filiar a todo el mundo. Pero ahí nos preguntaban, Edith, ¿cuáles son sus ascendientes o sus dependientes? No, 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 no. Era Edith Febre, Pepe Abreu, Juan Pérez, etcétera, etcétera. Y iban afiliándose, porque el interés era captar a la persona. Pero tienen tu cédula. Con su cédula, ¿verdad que sí? Ok. Entonces, esa misma AFP que hace eso, cuando ese sistema comienza a cobrar, que comienza a cobrar en el año 2003, ¿verdad? Comienza ya a cobrar, a recibir. Es decir, ellas que hicieron ese recorrido, no instalaron a su vez, por ejemplo, oficinas, vamos a decir, en los pueblos de más concentración, por ejemplo, de trabajadores. En Santiago no hay una oficina de una AFP, no la hay en Barahona, no la hay en San Juan. O sea, ni en Santiago. Bueno, si decimos que en Santiago no hay, no hay en ninguna parte. Ni en Santiago. Si, ni en Santiago hay. Todos estamos, todos estamos concentrados, las AFP, en el Distrito Nacional. Que como se sabe, donde está concentrado prácticamente todo. Distrito Nacional, esa zona. Ahí está, concentrada, las AFP. Una persona que esté en Pedernal, Edith. Y sea una persona que fue ahorrante, por ejemplo, de la cementera que hay en Pedernal, que había. De cemento andino, vamos a suponer. Bueno, esa persona declaró unos dependientes. Y está en Pedernal. Cuando muere, por ejemplo, alguien que declaró determinado sobreviviente y logra enterarse, vamos a suponer, se enteró. De que tiene eso. A que si viene aquí a la AFP a buscar, por ejemplo, los recursos que le corresponden. Sí, que tenía un millón de pesos. Porque declaró a fulano de tal. Y entonces le comienzan a decir la cantidad de papeleo que esa persona tiene que conseguir. Pero esa persona lo ha hecho fuera del plazo. Entonces dicen, no, ya no es una pensión de sobrevivencia. Ya es una herencia. Usted tiene que ir a la BGI. Se la pone muy difícil. O sea, que el tránsito es difícil. Cuando usted vaya, dice, tiene que pagar impuestos sucesorales. Tiene que pagar, además, por conceptos de la mora. Y cuando le calculan lo que usted debe pagar. Usted ya no tiene nada. Resulta que usted no viene teniendo nada porque le está dando 300 mil pesos, 500 mil pesos. Entonces, termina esa persona haciendo qué. Sencillamente. Pero yo a mí me... Tengo la impresión que esto no es... Y vamos a hablar de eso. Pero esto no es una responsabilidad de las AFP como tales. Sino de un sistema que se ha creado para que... Porque con una ley que establezca unas decisiones muy claras. Por ejemplo, yo le voy a poner lo que dice Ramón Cabrera. ¿Qué dice él? Que el dinero que quede de los fallecidos pase a la vida. Tiene un servicio público. O sea, si ahora mismo en este momento. Si hay 87 millones, ¿por qué pasa a la vida? Que la vida le permita informar debidamente a la ciudadanía que cómo es, que debe hacer... Algún tipo de mecanismo. Hay quienes están proponiendo otro mecanismo. Yo quiero comenzar por el de Cabrera y ver qué piensa usted. Sí, sí, sí. ...que eso es de una auditoría del 2014. Y ya de eso han pasado cuatro años. En vista de que las AFP dicen no saber dónde están esos familiares cosas totalmente falso porque todos los afiliados tienen un contrato en la empresa donde trabajan. Pero todos los afiliados que han fallecido tienen una cédula. Y solamente hay que poner la cédula para saber la familia que hay detrás. Pero todo el mundo sabe que las AFP son de un grupo financiero. Y que cuando usted le debe 10 pesos a un grupo financiero ustedes saben a dónde lo buscan. Y lo encuentran. De manera que en este caso pueden encontrar perfectamente dónde están los familiares de los fallecidos. En tal sentido nosotros recomendamos al Consejo Nacional de la Seguridad Social que transfiera eso más de mil millones de pesos a la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados DIDA para que sean estos con un mecanismo ágil, eficaz y barato que consigan a esos herederos para que le entreguen el dinero que le corresponde. ¿Qué le parece esta propuesta que está haciendo el diputado Cabrera? Yo me iría yo me iría por un asunto mira la tesorería de la Seguridad Social la tesorería es la que es la que asila a la persona y remite el tema de los descuentos lo dispersa por la diferente AFP a que la gente está afiliada. ¿No debiera la tesorería entonces tener un registro de los familiares de esos afiliados y obligar a su vez entonces a la a la administradora de fondos de pensiones a que lo tengan también? ¿No deberían tener ambos? Por ejemplo actualmente decir mire aquí están esas gente que están vivas están ahí están vivos en adelante toda AFP tiene a esos afiliados que tiene tiene que además de de ellos inscribir también los dependientes de esa persona debería ser bueno sí porque tiene los dependientes yo por ejemplo estoy registrada por ejemplo y entonces yo soy dependiente yo tengo dependientes vamos a llamar a mi hijo pero vamos a llamar a mi hijo ahora que está viva está viva para que ella diga ahora mismo cuáles son sus dependientes y él lo puede decir porque tienen que hacer algo porque no puede ser que la gente es mi hijo y su lano es mi madre porque la gente está perdiendo el dinero por falta de conocimiento yo quiero que ustedes tengan una idea para que vean que tan simple es le voy a poner este caso yo estuve en San Pedro de Macorís en el Musa cuando yo llego al Musa que fui a ver a una persona cercana a mi en la misma sala está un joven que está muy mal herido en el Musa es horrible porque el Musa está en reparación al otro día que yo vuelvo me dice el señor ya estoy haciendo una colecta para llevar a mi hijo a Santo Domingo a la Darío Contreras y yo le digo dígame una cosa y que fue lo que pasó con su hijo no, él iba para el trabajo le dije pero él tiene un trabajo sí y él no tiene una ARS sí, él tiene su seguro y por eso yo lo voy a llevar le digo pero ahí está la vida si el accidente fue de camino a su trabajo le tiene que cobrar digo la ARS tiene que cubrirle 100% le di el teléfono y le dije mire llámeme si usted tiene dificultades para decirlo él no me llamó quiere decir que a él lo atendieron hay gente que va aquí a los hospitales y desconoce desconoce que si tiene un accidente camino a su trabajo tiene cubierto el 100% teniendo la ARS como de toda la total inclusive exacto que no tiene que pagar una diferencia ese señor no tuvo que pagar nada absolutamente nada sí lo encontró vamos a ver lo que piensan los legisladores usted vimos lo que proponía Cabrera usted propone que haga un sistema de registro ya que lo actualice y vamos a ver lo que dijeron algunos legisladores consultados por los periodistas sobre este tema porque eso puede ser un plan de ellos para que no se le cumple el tiempo que dice la ley y se le vence y no entregarlo o devolverlo no hay razón para que se den estos casos y en términos prácticos hay lo que hay es un robo al momento en que no se le desembolsa los fondos a los familiares de poco murió un profesor con más de 30 años pensionado que la ley 451-08 lo ampara y no le entregan sus beneficios a sus familiares ni siquiera a su esposa no ellos dicen que no que ya el profesor murió y que esos recursos ya no le corresponden a los familiares y esa es la justificación si ese dinero le corresponde a los dolientes de cada uno de los interesados deberíamos que el mecanismo hacerse llegar porque ese dinero no es del estado ni es de la institución es de los familiares estamos hablando de que en este país hay miles de familias que se le ha muerto un miembro de su familia que está en la seguridad social y que esos muertos dejaron 87 millones de pesos y que ahora no hay reclamantes quiere decir que si pasan 7 años de que esas personas se murieron el dinero automáticamente esas familias lo pierden eso es lo que estamos hablando entonces usted ante eso dice que debe hacerse un registro de heredero pero mientras tanto la ley consigna que el plazo es de 7 años y que quien tiene que reclamar es el pariente del fallecido y que si no reclama lo pierde los 7 años no reclama va nunca la FP atención se puede quedar con ese dinero nunca pasaría entonces a herencia después de los 7 años y herencia que herencia entonces que quiere decir eso entonces que ya se maneja vía la dirección de impuestos internos y mientras la gente lo que pasa que cuando vaya el impuesto interno ahí que viene la otra trampa entonces de impuesto interno decirle usted tiene que pagar impuestos sucesorales esto aquello lo otro pero no es que la FP se queda no se puede quedar no se puede quedar no se puede quedar el tema es que mientras llega alguien está manejando ese dinero alguien se está beneficiando de él porque con ese dinero se está negociando no está estancado pero se supone que va creciendo exactamente y quien se beneficia no es precisamente el usuario que si nunca lo reclama después de todo pero no hay razón para que lo pierda a los 7 años pero no lo puede perder pasa a herencia pero lo pierde dice no pasa a herencia como herencia entonces lo puede reclamar posteriormente nunca la FP se puede quedar con el dinero nunca bueno pues lo que gana son los beneficios sería bueno y que ha faltado aquí que ha faltado aquí bueno aquí ha faltado aquí ha faltado eso fíjese por ejemplo que el consejo de seguridad social estuvo muy en silencio por lo menos se atrevió ahora a dar a conocer esto fue un boom una noticia que no debiera ser ningún boom sino sencillamente hacer el trabajo que cada quien le toca hacer si se hubiese hecho lo que hemos planteado y es que desde el principio se obliga como en todos los sistemas de ese tipo de datos a que la institución que asilie una persona esté obligada además a determinar quienes son su heredero sobreviviente esto no estuviera ocurriendo por eso es que digo hay que evitar que siga porque no tiene que ocurrir aquí en cualquier empresa que usted trabaje si usted tiene derecho a algo usted sabe lo que hacen las empresas privadas normalmente que dice bueno quienes son sus quienes son sus herederos quienes son y lo ponen ahí para saber a quien llamar eso es lo que normalmente hace y si usted tiene una deuda también pone a quien cobrar a quien cobrar así como sabemos para quien le debe entonces si usted fue tan eficiente como se fue para reclutar a la gente obligarla a hacer parte de un sistema porque es obligatorio no es voluntario es obligatorio si usted tiene una empresa y usted no escoge AFP su patrón tiene derecho a escogerla por usted ¿entiendes? y lo afilia donde considere que esté la mayoría de sus trabajadores miren señores también hay un asunto de educación que tenemos que procurar claro usted le pregunta aquí hay gente joven que sabe que parte del cuerpo tiene asegurado J-Lo sabe que tiene asegurado la otra que canta no sé qué y de los artistas y viven pendientes de la vida que a nadie le importa eso ni le va a resolver su asunto y usted le pregunta dime algo ¿cuánto dinero tú tienes en tu FP? o en qué FP tú estás y no lo sabes entonces es necesario que los dominicanos y dominicanas tengan que desarrollar una cultura de saber cuánto dinero tiene dónde lo tiene que sus hijos lo sepan sus parientes y hay hecho la culpa a que habiendo tanto dinero por ejemplo está más de 100 mil millones usted no ve un anuncio en un programa de televisión para orientar diciendo mire la orientación son estas si su pariente ha fallecido a usted le toca hacer no usted nunca ve eso por ningún lado yo creo que que a veces publican yo he visto en los bancos usted recuerda eso que cada cierto tiempo yo ponen que tales personas no han pasado a buscar ahorros de que se yo cuánto tiempo y a veces ahorros que son de hasta de 100 pesos y que no han pasado a buscarlos y yo digo porque no pueden hacer lo mismo con un sistema que manejan ellos también bueno pues ahí está planteado Pepe muchas gracias siempre como no señores a enterarnos y sobre todo que se cree un mecanismo para que la gente no pierda su dinero pero mientras tanto aquellos que tengan parientes que han fallecido y que tenían porque la gente no sabe si está en una AFP pero si su pariente tenía una ARS es decir tenía esa cartilla que le permite ir a las clínicas pertenece a una ARS es que estaba obligadamente en una AFP y estaba en una ARL entonces procure su dinero en la AFP ¿cómo puede la gente enterarse yendo a la DIDA y aprobar para así que el gobierno eso lo puede hacer el Estado quite en impuestos internos ese asunto de cobrar mora y de impuestos funcionales en caso así que lo quite que lo quite bueno pues gracias Pepe ahí está dicho vamos a la pausa cuando regresemos el portavoz de la alcaldía de Santiago hemos conversado con él vamos a conversar con él en un momentito chau